Que tristeza yo traigo metida Muy adentro del fondo de mi alma Yo te quise y te quiero a la buena Para ti amor yo no soy nada Sincero al decirte mi vida Que te amo bien lo sabe Dios Nunca olvido tus tiernas caricias Que me dabas con el corazón Y ahora que no estás conmigo Yo te juro moriría mi amor Esta vida para mi no es vida No me hagas sufrir corazón Nunca olvido aquellos momentos Que llorando me decías te quiero Ahora son puñaladas que matan Muy adentro de mi alma yo siento Si tu mano se alivia mi vida Te aseguro yo viviría tomando Pero yo más así te recuerdo Si tu sabes que te sigo amando Ahora que no estás conmigo Yo lo juro que muero mi amor Esta vida para mi no es vida No me hagas sufrir corazón No me hagas sufrir corazón Gracias por ver el video